Este domingo, la tragedia se volvió a ser presente en el fútbol mexicano. Una camioneta atropelló a un grupo de aficionados derrayados, dejando varios heridos y a una persona sin vida. La víctima se trata de Marlene, una joven de 52 años de edad que vivía en Monterrey con su familia y que se dedicaba a ser creadora digital. Antes de acudir al TCM, aprovechó para pasear por algunos puntos de Torreón, momentos que fueron compartidos en redes sociales. Posteriormente publicó videos dentro del Estadio de Santos. Durante el partido frente a los rayados, incluso transmitió un en vivo a través de su cuenta de Facebook. Horas antes, publicó una fotografía con la barra regiomontana con la que hizo el viaje. Mi primer viaje a Torreón, con la barra rayada. Aplausos use d d Gracias por ver el video.